Inventario 18BE 10227 corresponde a un vehículo Chevy modelo 2010 color plata Presenta daño en la parte frontal lado derecho Su fascia rota igual que la parrilla cuenta con el emblema Tolva superior rota igual que su portafiltro de aire El cofre dañado Cuenta con su faro izquierdo Marco radiador dañado El motor aparentemente completo cuenta con la batería Su computadora Cuenta con aceite de motor, el aceite es sucio El motor presenta fugas de aceite en la parte superior Su radiador doblado, la manguera rota Refuerzo de la fascia doblado Varios rayones en la salpicadera, parabrisas roto Rines placasero con tapones rotos, llantas Un 50% de vida, el espejo completo Pasamos al interior, vestiduras de tela Vehículo estándar, no cuenta con estéreo, cables sueltos El asiento trasero roto El asiento trasero roto Pequeñas abolladuras en el costado Varios tallones en la fascia trasera, calavera rota Su cartón, sombrera roto, no cuenta con bocinas El asiento Su tapa cajuela, abollada Acostado Varios tallones, pequeñas abolladuras igual que la puerta Llanta un 40% de vida, la llanta trasera Su espejo roto, salpicadera dañada Posible daño en la suspensión delantera El rin doblado, su tapón roto Esca un 0.5% de vida Así que en este lugar, no estoy en el marido Fue la llanta